Bueno, en verdad voy a estar horas. Acabo de llegar ahora hace cuatro horas. Vengo para la inauguración de Bogité de Cajamarca, en la sede número 22. Va a haber una masterclass dirigida por dos maestros de acá de la ciudad. Y yo voy a intervenir un poquito, a dar un poquito de swing ahí en el baile. Vamos a hacer dos clases, ahora el mediodía y en la noche. Y ya mañana a primera hora estoy partiendo a Lima porque, bueno, me acabo de escapar. Porque hoy es nuestro ensayo general del Grand Show. Pero me he escapado para estar acá con toda la gente de Cajamarca. Y ya mañana te regreso a primera hora. ¿Latuito va a ser la presentación? Sí, claro. Toda la gente que quiera venir a tomar la clase al mediodía y en la noche. Se puede inscribir en el counter. Y nada, felices de recibir a todos. Para comentarnos un poquito, ¿cuán importante es realizar ese tipo de ejercicios para la salud? Lo que pasa es que Bogité es el primer club médico deportivo que hace que el público cambie un poco su mentalidad. Ya no vienes al gimnasio solo por estética o por belleza, sino por salud, que es lo más importante. Hay gente que o está de sobrepeso o están muy delgadas, pero necesitan ese ejercicio por un tema saludable. No es solo por belleza. Yo creo que Bogité está haciendo un súper trabajo y en el último año está demostrando que son los primeros. Con este nuevo campo deportivo, ¿qué te sirve? El nuevo club médico deportivo. Hay nutricionistas, se preocupan. Son muy minuciosos en tu aspecto y en tu salud, sobre todo. ¿Una invitación para la población cajamarca? Bueno, una invitación a toda la gente de Cajamarca que vengan a Bogité. Es el primer club deportivo médico. La van a pasar súper bien. Los entrenadores, los profesores, todos son los primeros y son los mejores de la ciudad. Y los esperamos a todos a que vengan también a la clase que vamos a tener hoy al mediodía y hoy en la noche. Chau.